¿Qué haces con esa bola blanca después de beber mozzarella? Solo lo arrojo al líquido negro que queda después de haber comido mi café. O en la baba amarilla después de comer un huevo. Espera hasta que esté madura, se vuelve verde y peluda, y luego cómela con un poco de ketchup. ¡Qué rica! Sí, he oído que es una gran fuente de diarrea. Yo tiro. Es como un paquete de gel de sílice. Espera, pensé que harán los paquetes de condimentos. La razón por la que dicen no comer es porque el paquete de plástico es un peligro de asfixia. El sílice en el interior pasará inofensivamente a través de su cuerpo sin problemas. Alguien le preguntó una vez al creador del gel de sílice por qué el paquete está etiquetado como no comer si no es tóxico. Él respondió porque no es comida. Normalmente lo corto en pequeños cubos, y se lo doy a la gente en mi sotano. Vaya, debes cuidarlos mucho. Bastardos afortunados. Como una de sus personas del sotano, puedo confirmar. El fin de semana pasado, definitivamente me comí la mitad de un pop-tarte entero y algo de lechuga no muy marrón. Nos cuida muy bien. Se te dijo que te mantuvieras alejado de internet, la lechuga se cancela. Sigue aquí y perderás la Navidad. Escuché que si te comes la bola blanca te dará una erección por una semana. ¿Es seguro? Sí, conozco a un tipo que conoce a un chico que fue a la escuela con el primo de esta chica que dijo que es totalmente seguro. Se planta en la tierra, se cubre con ramas de abeto, se riega regularmente y después de un año se puede cosechar un momintrol crecido. ¿Depende de alguna manera de un ciclo lunar? ¿O no importa cuándo plantar? Plantar durante la luna llena te dará un gordo y feliz momintrol, y si hay un cometa en el cielo el momint nacerá con un sombrero de copa. No se lo digas a los italianos, puedes añadir agua a la bola, y guardarla unas semanas en un lugar cálido y húmedo, acabas de hacer mozzarella fresca. Por supuesto que puedes repetir este procedimiento, así que básicamente solo necesitas comprar mozzarella una vez en tu vida, asumiendo que es la que tiene la bola blanca. Si añades salsa de tomate en lugar de agua, y la guardas en un lugar cálido y húmedo durante unos meses, puedes hacer crecer a un bebé italiano de verdad. Es uno de los muchos secretos que la industria de la adopción de bebés ha mantenido despiadadamente alejado del público durante décadas. Yo, como italiano, diría que deberías alimentar a los patos para conseguir su confianza para tu ejército. Creo que la opinión de un pato italiano sobre mí está muy influenciada por si tengo o no mozzarella. Póntelo en la nariz y hazte pasar por un payaso albino. Ey, eso no es gracioso. Yo solía ser un payaso albino. Felicitaciones por curar su albinismo. Tal vez solo curó su clownismo. Es un poco raro, pero me gusta cortar la bola blanca y usarla como cubierta de la pizza. ¿No choca eso con la sandía? Lo uso como una pelota de ping pong. Ese satisfactorio ruido de salpicadura cuando golpea el charco. Es un jabón muy bueno. O tirarlo en la secadora como suavizante de telas. Exprimo la bola para obtener más, como se hace con el agua de una toalla. Si lo hierves en agua, el agua se convierte en un poco de mozzarella. Es como volver a colar las hojas de té, sin embargo, por lo que el segundo lote nunca es tan bueno. Es bueno para el borrador de un lápiz. Como bonus, una vez que se ensucia lo suficiente, se convierte en un gran aperitivo. Le pongo un poco de tierra y espero que crezca más. La eliminación adecuada requiere la fusión en una hoja plana de harina húmeda aireada. Luego debe ser masticada y digerida para evitar la descomposición. Usa tomates triturados y una proteína si quieres deshacerte de todo. El hongo en rodajas también puede ayudar, según he oído. Solía conocer a un tipo que lo ponía encima de su comida, decía que hacía que supiera mejor. Fenómeno. Eso es asqueroso. ¿Qué haces con esa bola blanca después de beber mozzarella? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!